Yo le quiero dar la bienvenida, un aplauso de todo el foro a una mujer excepcional, una compositora mexicana. Pásale, por favor. Yo siempre de corazón a corazón. Claro que sí, como debe ser. Porque mucha gente saluda siempre, pero mira, es tan bonito de corazón. De corazón a corazón. Qué bonito, pásale, estás en tu casa. Oye, estoy bien emocionada. A ver, dime. Bien emocionada porque estamos oyendo la felicidad. Uno de tus grandes éxitos, que la verdad, éxito internacional. Te dio a conocer en todas partes del mundo, pero no solo eso. Eres una compositora prolífica, una compositora talentosa, pero eres una mujer hermosísima. ¿Me puedes explicar cómo le haces para estar tan guapa, condenada? No, no, no me consideras así, pero por favor, porque realmente yo ya soy una anciana, esa es la verdad. Dona, con todo cariño, lo digo porque se puede llegar a la ancianidad con orgullo. Así es. Entonces, yo, lógicamente, todos tememos a llegar a cierta edad. Lo que queremos llegar es con calidad de vida. Así es. Entonces, yo tengo 80 años ya. O sea, yo tengo bisnietos. Pues te ves precios. Y aparte, pero conservarte con la alegría de vivir, creo que es lo más importante que te da esa calidad. Pues toda esa actitud, Felicity, tú has demostrado a través de toda tu vida, con tu talento y con la persona que tú eres, que eres una mujer digna, y siempre lo ha sido, ya hace seis años decidiste hacer una transición. Sí. Pero la primera pregunta que yo te quiero hacer, que tal vez muchos en casita, ¿cuándo te diste cuenta que eres una mujer? Bueno, uno tiene una intuición de estas cosas, porque yo, como le expliqué, y tengo que dar gracias precisamente a TV Azteca, porque fue en este canal donde yo vi a conocer mi nueva personalidad, o sea, mi nueva forma de ser, y realmente me abrieron las puertas. Y claro, yo platiqué en ese entonces desde los cuatro años y medio. Pues yo, no tienes una conciencia exacta, pero tú te sientes que quieres actuar de una forma natural, porque no es que tengas que tener recovecos mentales, ni mucho menos, sino simplemente me puse los tacones de mi mamá, porque yo me sentía más afín a mi mamá que a mi papá. Pero yo creo que eso es algo que no está inventado, es algo que ya lo traes o no. Así es. Entonces, claro, pues fue el, lógicamente mi papá casi se muere, yo no te voy a decir todo lo que pueda, pero yo ya tenía esa intuición, y pasaron muchas cosas en mi vida que fueron dándome una pauta, pero no lo entendía, porque todo lo que estaba en el mundo, no había la suficiente información como para poder entender la problemática que estaba yo viviendo internamente. Y claro, tienes por un lado presiones religiosas, culturales y todo, que hacen sentirte que eres, o sea, de una forma equivocada en tu forma de actuar, y que en realidad empiezas a sentir vergüenza, culpa de hacerlo, cuando en realidad no es algo por lo cual deberías haberse sentido mal, si te hubieran explicado cuál era tu verdadero problema, que habías nacido así. Claro. Entonces, pues no, pero naces en un mundo donde todavía la información era muy escasa, y entonces, pues lógico, empiezas a encontrarte ante estos problemas que van a chocar, y claro, mi mamá me dijo, por favor, te pido, y me hizo jurar ante Dios, porque aparte yo era cólito, entonces me hizo jurar ante Dios que me iba a parecer a mi padre, que iba a hacer todo el esfuerzo. Oye, efectivamente hoy damos gracias a Dios que tenemos tanta información, y hoy todas las generaciones estamos, pues estamos muy concientizadas de todo lo que pasa con este tema, pero yo me imagino que en esa época, cuando eras un niño, sufriste muchos miedos, me imagino que estabas angustiada. Es que crecí, y precisamente rodeada de dos fantasmas, bueno, de tres yo diría que persiguen a la mayor parte de la gente de la diversidad, y yo no quiero usar la palabra LGBTT y todo lo que quieras, porque esa es la forma en que nos separamos, o sea, es como decir blanco y negro, cuando todos somos seres humanos, y merecemos todo respeto, no importa tu orientación, tu gusto, lo que quieras. Estoy de acuerdo, y yo ahí, ahí yo aplaudo, porque efectivamente, necesitamos nombrarlo de alguna manera, pero tienes toda la razón, todos somos iguales. Somos seres humanos y ponemos etiquetas, pero desde el momento si yo digo, tú eres buga y yo soy etor, ya estamos como, ¿por qué? Somos seres humanos y quiero conocerte como individuo, como ser humano, quiero acercarme a ti, y eso es algo que yo creo que no hemos podido establecer, por eso yo digo, todos somos diversos, todos somos diferentes. Aceptémonos precisamente eso, porque la definición de tolerancia es la capacidad de convivir armoniosamente con las diferencias. Entonces, aprendamos nosotros a tratar de vivir armoniosamente con esto. Seamos más tolerantes, más pacientes, seamos más capaces de dar amor. Y sobre todo dar ese mensaje a la gente que está en casa, porque seguramente hay gente que todavía no sabe cómo tocarlo. Aquí yo tengo muchas dudas y quisiera que esto durara ocho horas. Vámonos con la primera. Empieza todo esto, tú tienes una vida como niño, tú te desarrollas y un buen día te casas. Bueno, antes de casarme, pasé por una etapa de... Yo a los 18 años pesaba yo 52 kilos, medía un 81 y medio, o sea, casi seis pies, y pues tenía yo una figura muchísimo más andrógina. Y me costó mucho trabajo porque, bueno, la orientación de uno es completamente ajena muchas veces al sexo que uno puede tener. Entonces, yo sentía siempre afinidad por la mujer, pero pues con el cuerpo que tenía, entonces me puse a jugar fútbol americano. Y lógicamente, yo me casé a los 22 años, mi amor. ¿Eras una bebé? Bueno, también la mamá de mis hijas tenía 18. Sí, eran muy chiquitos los dos. No, porque antes te digo, los seres humanos culturalmente hemos vivido 10 mil años en lo que es esta cultura actual que empezó con la agricultura hasta los progresos tecnológicos de hoy en día. Pero antes se acostumbraba muchísimo cuando una mujer ya llegaba a su pubertad, que empezaba ya a menstruar, y un hombre podía también tener funciones sexuales. Los niños eran, todavía diríamos niños, pero se casaban a los 15 el hombre, a los 13 o 14 la mujer. Y claro, eso era lo que fue durante millones, un millón de años, tal vez. Hoy la cultura nos ha conformado de otra manera, hay otra retórica, otro relato de la vida. Pero hoy, es más, están alejándose más. Hoy casi nadie quiere casarse rápidamente. Hay pocas mujeres que quieren rápidamente, están más interesadas en terminar su carrera, en poder tener su propia autonomía e independencia. Entonces estamos retardando muchísimo más la cuestión de la natalidad. Así es, después hiciste una familia, tuviste tus niñas y tuviste una carrera hermosísima. Como compositora tienes, tienes una carrera increíble como compositora que nos has hecho sentir a todos muy orgullosos de ti. ¿Y en qué momento decides hacer esa transición? ¿Qué pasa por tu vida? Dices, es mi momento de darle paso a lo que yo realmente quiero ser. Yo tuve cinco transiciones. ¿Cinco transiciones? Sí, la primera es que yo nací en Estados Unidos. Yo no conocía el idioma, no conocía la historia de México, no conocía la gastronomía. O sea, hablabas inglés, tú no hablabas español. Yo nací en San Antonio, Texas, viví en Nueva York hasta los 11 años. Mi padre era mexicano y por eso tengo la nacionalidad mexicana, que es por justicia de sangre, no justicia de suelo. Pero yo viví, cuando me traslada mi mamá, porque era una artista cantante extraordinaria y que era una figura en México, y yo vengo a vivir justamente en la calle de Luis, no haya número 87, donde hay un edificio todavía, a la vuelta del XOW. Y entonces llegamos a vivir allí. Imagínate el impacto a la vuelta del mercado de San Juan, el cine Patel, el cine Orfeón, todas esas calles, calles, el callejón de los sapos. Y llegas al mero, mero, al corazón de México, claro. Y yo decía, ¿qué es esto? Y aparte yo no hablaba el español. Hacían puras señas. Entonces fue terrible el cambio. Y aparte me enfermé, como la venganza de Montezuma, me enfermé todas las enfermedades gastrointestinales. Y entonces fue muy difícil el cambio. Y claro, allá era Philip Gill. Y de repente me llaman ahora, soy Felipe Bojalil. ¿Fue tu primera transición? Sí, porque mi padre, en vez de haberme puesto mi apellido real, porque él usaba artísticamente el Gil, me puso Gil en Estados Unidos. Y yo realmente soy Felipe Bojalil Garza. Entonces yo primero tuve que cambiar ya. Ahí fue el primer cambio. Luego, crezco. Estoy en la universidad después de jugar fútbol americano y todo lo que tú quieres. Tengo apenas 21 años. Bueno, todavía no cumplo los 21 años. Me contratan hacia de la compañía RCA Víctor, Mariano Rivera Conde, Don Rubén Fuentes, uno de los más grandes compositores de México. Y me dicen, te contratamos. Me quedo en RCA Víctor y me cambian el nombre sin pedirme permiso. Y me ponen Fabricio. Y grabé, hice películas, hice una carrera. Estuve en Sudamérica, trabajando en casi todo Sudamérica. Viví dos años en Argentina como Fabricio. Entonces ahí está otra transición. Otro cambio, claro. Luego llego de regreso y digo, yo ya no quiero, quiero seguir evolucionando. Y entonces de repente me encuentro que, o sea, que el mundo había cambiado musicalmente. Y yo ya no quería estar en el rock and roll. O sea, quería yo seguir evolucionando, buscar algo que para mí me pudiera satisfacer más. Y entonces empieza mi... Me cambio el nombre con una canción que se llama Amor no llores, que cantó Roberta, que fue su lanzamiento, una cantante extraordinaria de origen peruano. Y también me grabó Carlos Lico, también que fue en esa época de los 60, de finales de los 60. Y nace Felipe Gil. Y esa es la cuarta. Ya vamos, ya vamos la cuarta. Y entonces todo eso que tú viviste te hace ser la mujer que eres hoy. ¿En qué momento dices, todo eso está padrísimo, increíble, pero ahora quiero ser yo lo que realmente siento? Yo ya tuve, después de que me... Tuve tres operaciones en una semana. Fue un despertar, lógicamente es... A veces sentimos que a veces necesitamos un golpe muy fuerte para poder despertar. Si queríamos tocar fondo, a veces sentimos que no hay otra forma de sacarte el veneno que traes. Entonces, lógicamente, me dio el impulso, o sea, fue el... digamos, el momento, el trampolín que tuve para poder decir, yo tengo que investigar qué es lo que me ha estado pasando. Entonces, y lo que me salvó fue el internet. O sea, ya hay muchísima información. Entonces, pude entrar en los noventas a la... Empecé a investigar. Y claro, poco después, encontré a una psicóloga en Canadá y a través de Skype, o sea, pude empezar a tener terapia psicológica. Y ahí fue donde esos dos fantasmas importantes, que es la culpa, la vergüenza y el miedo, esas que vas cargando todo el tiempo, pude desalojarlos de mi universo y sentir que... Y claro, me dijo, estudia tu problema y me dio lugares donde podía yo acudir para tener esa información, que hay mucha información en otros países. Y entonces yo empecé, claro, por el inglés, pude contactarme en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, donde están muy avanzados en estos campos. Y entonces empecé y conocí gente también y empecé a tener la información. Y entonces entendí mi problema, que había vivido toda mi vida y pude empezar a sentir que, bueno, ahora sí, ese llegó el momento. Y ella te ayudó, esta psicóloga, te ayudó a diseñar lo que sería en ese momento tu nueva vida, lo que es ahora, ¿no? Me dijo, aprende a hacerlo. Entonces leí varias biografías de varias personas que habían transitado de esta manera. Y claro, sabía que había que tomar no solamente la parte emocional que a veces queremos, ya, yo quiero salir porque ya no me... No, tienes que ver la parte financiera. Claro. Tienes que ver la parte profesional, la familiar, la social, la psicológica, todo lo que... Tu vida en un contexto holístico, porque si nada más lo tomas nada más desde un punto de vista muy, muy, muy obtuso, vas a encontrar un problema terrible. El mundo es muy grande y va a cambiar todo para ti. Y claro, tienes que ser también capaz de enfrentarte a ese miedo de lo desconocido. Y yo tuve que plantearme la idea que voy a perderlo todo, pero voy a hacerlo. Pero voy a ganar. Sí, pero como dice el proveedor chino, en toda ganancia hay una pérdida, en toda pérdida hay una ganancia. Entonces, no es cierto que haya absolutos. Es relativo, pero tienes que ser capaz de decir, voy a hacerlo. Así es. Y hoy tenemos aquí mi Gualberto adorado, Gualberto Tenorio, que está aquí, que se llama igual que nuestro adorado Wallace, que cantó esa canción tan hermosa, La Felicidad, Un Beso hasta el Cielo a mi Wallace. Gualberto, estamos escuchando hablar a una mujer entera, una mujer valiente. Cuesta trabajo esta transición, cuesta trabajo llegar, llegar a donde uno quiere llegar. Así es, cuesta trabajo, pero es importante, porque con ello se logra la paz, la tranquilidad, la plenitud y la felicidad, justo como su nombre, Felicia. Es importante ver en los niños, cuando empiezan a despertar, todo este tipo de inquietudes, en donde la identidad de género dice, oye, esto no es para mí, estoy viviendo en un cuerpo que no me corresponde informarse y hacer de esta información nuestro conocimiento. Cosa diferente, porque en ello podemos apoyar a nuestro hijo, entendiendo que la familia es el principal círculo de apoyo, esta red de apoyo importante, porque lo que se ha visto es que los niños que transitan por una situación diferente se llenan de confusión, se llenan de mucho miedo, de vergüenza, de culpa. ¿Y en qué momento vamos a saber que nuestro hijo o nuestra hija está lista para una transición cuando este miedo, esta culpa, esta frustración desaparecen? Hay que preparar el área también psicosocial, porque el niño va a enfrentar un cambio y debe estar listo para ello. Importantísimo hablar, lo que dice Gualberto, hablar de la familia. Sí, lo primero que haces, y una de las cosas que sí, tuve un consejo de esta psicóloga canadiense, lo primero que hay que formar es un círculo de protector, o sea, alrededor tuyo, y cada individuo, hablar con él totalmente en forma individual, porque cada quien va a reaccionar. Si tú quieres hablarlo en un grupo, o sea, mi propia familia, tuve, hija por hija, tuve que empezar a hablar con ellos, o sea, con todas mis hijas, para poder cada uno y va a reaccionar de distintas formas. Entonces, formar ese, algunos amistades, empezar a formar ese círculo protector, antes de salir siquiera al mundo exterior. Yo me pasé un año casi antes de salir al público, en el 2013, que empecé a hacer una transición, iba a trabajar en la mañana y todas las tardes, en la noche, me vestía allá. Hasta el 2014, hay una razón fundamental, dejó de ser considerado por la Organización Mundial de la Salud Mental, o sea, una enfermedad patológica mental. Entonces, ya había la suficiente. Gracias. 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 Gracias.